The Walking Dead anunció a Eye of the Dead, una serie spin-off de Negan y Maggie. AMC New York anunció que Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan volverán a interpretar a sus papeles de Maggie y Negan en una nueva serie de spin-off del universo de The Walking Dead, titulada Eye of the Dead. El próximo programa se situará en un Manhattan alejado del resto del continente que está lleno de muertos y vivos. Ellie Jornet se desempeñará como showrunner, escritor y productor ejecutivo del proyecto, además de los actores protagónicos. Eye of the Dead tendrá seis episodios en su primera temporada. Otros proyectos derivados del nuevo universo creado por AMC incluyen a la precuela Fear the Walking Dead, The Walking Dead War Beyond y una serie antológica de capítulos independientes llamada Tale of the Walking Dead. Si los capítulos de esta última son bien recibidos es probable que se realicen más spin-off de los nuevos personajes. Actualmente la parte 2 de la temporada final de The Walking Dead se encuentra en emisión. All of the Dead se lanzará en alguna fecha durante el próximo año 2023. Último paraціar deoléonțeles